Humphrey Bogart y Lauren Bacall se enamoraron en el set de Tener y no tener, una película basada en la novela de Hemingway en 1944. En 1951, cuando Bogart viajó al África con Katherine Hepburn para filmar La Reina Africana, Bacall insistió en acompañarlo. Aunque hay una química extraordinaria entre Hepburn y Bogart en esta, con frecuencia calificada como la mejor película de la historia, no fueron celos sino la aventura, lo que la llevó a viajar con la compañía fílmica. Bacall y Hepburn se hicieron buenas amigas. Ambas renegaban de las grandes cantidades de alcohol que tanto John Huston, el director, como Bogart consumían en el set de la película. Y una de las escenas que más disfrutó Hepburn fue aquella en que echa por la borda toda la ginebra que lleva el crudísimo capitán Charlie Alnott, personaje de Bogart, ante su mirada suplicante de niño castigado. Así debo haberme visto yo aquel día. En la película, un misionero muere en una pequeña aldea del sur del África, dejando a su hermana sola. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Bogart la rescata, descendiendo en su vieja lancha de vapor por el río Ulanga hasta el lago Victoria, en un peligroso viaje plagado de aventuras que termina en el feliz matrimonio de la disímil pareja. No es spoiler, así terminaban casi todas las películas en aquella época. Yo odiaba el tramo que hay, unos 500 metros, desde el periférico Luis Echeverría hasta el colegio Cumbres en Saltillo. En mis tiempos de estudiante no estaba pavimentado, sino cubierto de piedras tan grandes como un puño y polvo. Era imposible llegar con los zapatos limpios. Habría que soportar el seguro regaño de alguno de los padres. Y yo ni siquiera estudiaba ahí. No sé por qué iba caminando hacia allá ese día. ¿Algún concurso de oratoria o escritura? Porque deportivo conmigo no. Caminaba por el lado derecho de la calle porque el viento soplaba desde esa dirección y así evitaba que si pasaba acaso algún coche me envolviera en una nube de tierra. Azotavento, diría un pirata. Un carro enorme se acercó lentamente y disminuyó su velocidad. Se detuvo a mi lado, justo poniendo al alcance de mi mano, sin necesidad de que diera un paso más, la manivela de la puerta del pasajero. Era un Dodge Mónaco amarillo crema con techo e interiores blancos impecable. Lo conducía la mamá de Isidro López, de Manuel y Mario, de Pepe. Así la conocía yo. Tenía muchos hijos más, doce, pero esta vez iba sola. Quizá alguna junta en el colegio o pasaba por alguno de ellos. No sé si fue una invitación o una orden, pero me miró con sus ojos que siempre parecían sonreír y me subía al coche. Era enorme. Ocupaba ambos lados de la calle y avanzaba con una suavidad que hacía pensar que el camino estaba alfombrado. No se escuchaba el motor y no tenía clutch. ¿Cómo te fue con tu papá? Me preguntó ella. ¿Sabía que papá me había castigado? Adivinó porque ese día iba yo a pie o simplemente porque era un preadolescente y podía suponerse que estaría yo en problemas con mi papá. De pronto caí en cuenta. Alguien había dicho a mi papá que me habían visto fumando en el cine palacio. Fue ella. Seguro vio el cambio en mi mirada porque rápido me aclaró. Le dijo Cecilia. Y Magdalena agregó, quizá solo para repartir la culpa entre las dos hermanas. Ayer las llevé a consulta. Mi papá era su pediatra. Me quedé en silencio el resto del camino con las manos entrelazadas y apretadas en medio de mis rodillas. Llegamos a la puerta y se detuvo. Le di las gracias por el aventón. Bajé y ella abrió la ventanilla eléctrica desde el descansabrazos de su asiento. No debieron decirle, me dijo. Y me señaló blandiendo suavemente su dedo índice y de nuevo su desarmadora sonrisa. Pero, qué bueno. Jamás volví a encender un cigarro. María Alicia Villarreal era la jefa de una familia que siempre promovió la mejor educación para Saltillo. Fueron fundamentales en la llegada del Colegio México luego del Instituto Cumbres y Alpes, más tarde del Tecnológico de Monterrey. Si consideramos el valor esperado que se obtiene multiplicando el número de boletos de un sorteo por el costo de cada uno entre el valor del premio a obtener, será obvio que ella, además de su buena suerte, compraba muchos boletos y que lo hacía por ayudar a la institución. Así es que, no fue sorpresa tan grande que se haya sacado la casa del Tec, ni tampoco que haya donado la totalidad de ese premio a muchas de las causas que le eran tan queridas. Fue Hillary Clinton quien popularizó el dicho, se necesita toda una aldea para educar a un niño. Pero esta frase tiene sus raíces en África, en Tanzanía, en las márgenes del río Ulanga por donde descendió la reina africana. Independientemente de los padres, la educación del niño está en manos de la comunidad. Catherine Hepburn le quitó el aborracho a Humphrey Bogart en esa película. A mí me alejó del vicio la señora mamía. Con doce hijos, todavía ese día, se dio el tiempo para educar a uno más.